Trataste de vida Un sueño sin final He esperado tanto, he esperado tanto Tanto para ser real No lo ves, estás más lejos hoy De ayer nada cambiará No lo ves, estás más lejos hoy De ayer nada cambiará Quemaste tus perdas Mojaste tus piernas He esperado tanto, he esperado tanto Tanto para ser verdad No lo ves, estás más lejos hoy De ayer nada cambiará No lo ves, estás más lejos hoy Que ayer nada cambiará Ódiame Ódiame si te hace sentir tan bien Y pensar que estuviste tan cerca Ódiame si te hace sentir tan bien Y pensar que estuviste tan cerca De ayer No lo ves, estás más lejos hoy No lo ves, estás más lejos hoy No lo ves, estás más lejos hoy No lo ves No lo ves